Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir De esta larga tormenta que no me suelta Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir De esta larga tormenta que no me suelta No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Voy a salir de cualquier modo Igual yo quiero saber Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar Y si la tormenta me deja Voy a levantarme otra vez Voy a levantarme y volver Voy a levantarme y volver Voy a levantarme y volver Y si me voy a bajar Y si me voy a bajar Y si me voy a ir